Pero los mexicanos quieren hacer reggaetón. ¿Nosotros queremos hacer ranchera? Ok. No, no, yo no. Pero cabrón. Pero acúdame, porque después me van a destruir. No, no, yo nunca... Espérate, te voy a ayudar. Yo nunca hice... Bueno, mi gente, vamos a hablar acerca de un corte que está haciéndose viral en Puerto Rico, sobre todo en República Dominicana y en México. ¿Por qué México? Porque México, mi gente, es el sueño donde todo el mundo quiere llegar. Mi gente, Malvi, el artista dominicano, se va a montar en la música norteña mexicana que está pegadísima. Es una vaina, mi gente, increíble. Entonces, ¿a qué viene? La canción se llama Si Quieres. Si Quieres, muy bonita. Es una canción hermosísima. Les recomiendo que busquen la original de Juan Garaviella, de Chiquito Timbán, que está muy buena. Y ahora Mark B, que se va a lanzar a lo norteño, ¿verdad? Como Kai le dice esa canción. Esa canción es un corrido. Esa canción es mexicana, ranchera. Eso es lo que está de moda, mi gente. Pues, hay un artista que yo comenté de que él es boricua cuando está con Puerto Rico o está fuera de República Dominicana. Simplemente, cuando está en Puerto Rico, él es boricua. Cuando está en República Dominicana, él es dominico boricua. ¿Verdad? Y él se puso el eslogan de que él es el verdadero gante, el tipo leal, real. Mi respeto para Ñengo y para Tempo. Usted, Arcángel, usted no es ningún leal, nada del nada. Usted es un tipo que se monta en lo que está. Y te gusta criticar, criticar y criticar, sobre todo a ti, a muchos talentos dominicanos. Porque tú no te das cuenta que así como a Arcángel le encanta, Arcángel ha tenido prácticamente más situaciones con dominicanos que con propios Boris. Porque él sabe muy bien que en Puerto Rico, el sábado después llega en Puerto Rico. Y este tigre se puso a decir de que él no ha visto a ningún puertorriqueño grabando música mexicana. Entonces, ¿por qué los mexicanos quieren hacer música puertorriqueña? Y es lo que voy, puertorriqueños. Ustedes no son dueños de la música urbana, de todo lo que tenga tumba tumba, todo lo que rime, no es de ustedes. Ustedes no inventaron el reggae en español. Ustedes no inventaron el rap en español como tal. El rap no lo inventaron ustedes. Entonces, este tigre... Si el dembow tuviera internacional, hermano, como el reggaetón lo está, te puedo asegurar que él tuviera hablando nosotros los dominicanos del dembow, él tuviera haciendo dembow. Te lo puedo asegurar, todos los días tuviera haciendo dembow. Entonces, Arcángel dice como que, ¿pa' qué se quieren ustedes montar lo de nosotros? Pero lo que no se esperaba era de que la gente de Puerto Rico, todos quieren hacer música norteña, música mexicana. Entonces ha quedado como un tipo que mucha gente dice, no, que Arcángel es un tipo muy inteligente. Es poco visionario, por eso está enganchado. Que ni la sección con Bizarra pegó. Dime, a ver, ¿qué tú opinas de este tigre? Y de Molusco también, que tiene algo en contra de los dominicanos. Bueno, mi hermano, mira, es que ellos lo que le cae, lo que le está cayendo la salida para arriba, porque ellos dicen en el video, ah, dime, ¿qué boricua quiere hacer música mexicana? Dime, ¿cuál? Le dice, ¿qué? No, dice Molusco, no. Nosotros no queremos hacer ninguna música mexicana, que se yo, ¿qué? Ah, pero los mexicanos quieren hacerlo de nosotros, ¿viste? Que el reggaetón es lo mejor que hay, porque ellos quieren hacerlo de nosotros. Mentira, lo mejor que hay en lo norteño, porque ellos que dicen que tienen lo mejor, están haciendo norteño. Pero que ahora están enganchados todos. Entonces, mira, salen hablando disparate de la música donde ellos quieren engancharse, porque ellos saben que hay casi 200 millones de personas en ese país, y también ellos tienen que saber que México es parte de su éxito, porque si México no lo apoya, ustedes nunca habían entrado a Telemundo, a Univision, a nada de esa vaina. No estuvieran ganando premios ni nada de eso. Nunca. Y la mayoría de los streaming de Benito, que es su artista más grande, del señor Bad Bunny, si tú lo buscas, es la tercera plaza de México, primera de Estados Unidos, la segunda de España, y la tercera de México. No, cuídate Kai, cuídate Kai si no es España, cuídate tú, porque yo he visto muchas estadísticas, y la mayoría de las estadísticas, cuando tú buscas la ciudad que más escucha a esos artistas, casi siempre, o es Nueva York, o es Los Ángeles, o es Ciudad de México. Y tú sabes por qué Ciudad de México, porque Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo, y es la ciudad más grande donde se habla español. ¿Tú me entiendes? El idioma español. Entonces, tú decir, saltarles con eso, oye México, no te metas con los mexicanos, güey, o sea, no te metas, somos mexicanos, aquí UrbanoDR somos mexicanos. Pero es que son... No se... No hablen del México. Son unos hipócritas. México es la vuelta, son unos hipócritas. Se están enganchando de la música de los mexicanos, que están... Pero no todos los puertorriqueños. Que es la nueva ola, grabándola, y ahora... Todos los puertorriqueños. Y ahora mira lo que hacen, burlándose de ellos, burlándose de los hermanos mexicanos. Mira la campaña que usaban contra Sistinay. Sin razón, porque es una vaina que no pasó en Latinoamérica. ¿Tú sabes por qué? Porque Sistinay no quiere saber de puertorriqueños. Sistinay no quiere saber de puertorriqueños, y él tiene raza. Van a los show de él, a hacerle boicó y de todo. Mezcara puertorriqueña. Sí. Esa gente de Puerto Rico se han cogido ese pleito, una vaina que pasó entre gangue y Nueva York, como que de ellos. Pero es que miedo que le tienen al muchacho. Yo no entiendo, brother. Yo no entiendo. Es miedo que le tienen al muchacho, porque ya yo entiendo, ya yo entiendo que es lo que está pasando. Entonces, hay una adema con México. ¿Por qué? Porque la música de México, ellos no pueden venir a decir como insultan a la de nosotros y que la música de R.D. no tiene calidad. Decir yo qué, a México ellos no pueden saltar con esa vaina, porque entonces la gente son cantantes todos, con una voz que ellos no tienen, porque su mierda de voz, de reggaetón, la mayoría son por computadora. ¿Eh? Entonces, ellos tienen que tener cuidado con lo que ellos hablan de México. Mira, yo no ando buscando menospreciar a los puertorriqueños, porque Puerto Rico tiene lo suyo. Quizás no tienen el talento que tienen esos mexicanos, pero tienen algo, tienen disciplina y tienen una buena industria bien formada. Ellos saben del negocio. saben hacer negocios. Que eso es lo que nos ha faltado a nosotros, porque República Dominicana tiene talento. República Dominicana tiene demasiado talento y probablemente tenga más talento que en Puerto Rico, porque somos más que ellos también a nivel de cantidad de seres humanos que viven en este pedazo de isla, en esta mitad de isla y allá también. Lo que nos falta a nosotros es talento, pero talento para poder administrar un talento. Oye, esa vuelta, hermano, que ellos tienen. Entonces, Arcángel, lo que pasa con Arcángel es que Arcángel es el artista más chismoso de Puerto Rico. Vamos a ponerlo por su lado. Él es puertorriqueño que se engancha de dominicano. Arcángel, tú no sientes por RD, eso es mentira. Tú te metes en RD porque tú tienes una razón, verdad, biológica, claro, pero tú no sientes porque tú cuando estás en otro país, tú no hablas de República Dominicana, tú no hablas de Puerto Rico. Y que todo se creó en Puerto Rico. Y tú no naciste en Puerto Rico. Lo que pasa es que tú te pegaste en Puerto Rico. Si tú hubieras pegado haciendo merengue o bachata, tú fueras el más dominicano. Sí, porque él estudiaba aquí. Claro eso, mano, ese tigre, porque él es el más real G. Y duró tiempo viviendo aquí con su madre. Entonces, ahora, él es el más boricua y mira, humillando a la gente de otro país porque él le encanta estar denigrando. Y cada vez se ve la de aquí, de la música de aquí diciendo no, porque el talento de RD, es que los que tienen talento no son los que están pegados, pero que los que tienen talento tienen un problema en RD que no les gusta trabajar. Nada más dicen yo tengo talento, pero no les gusta trabajar. una pregunta, una pregunta, ¿cómo es que eligen a una persona con tanta tasa de rechazo para que sea la figura de una marca en RD? Un tipo que no es dominicano, teniendo nosotros aquí artistas de mejor nivel, artistas que nunca han tenido récord, más artistas que no se han metido con nadie y porque nosotros le proponemos a Arcángel que lidere un grupo de que para que sea el juez, el que diga cuál talento sí, cuál talento no, en vez de nosotros enfocarnos mejor en desarrollar y hacer crecer, loco, en esa vaina no vamos a mencionar el nombre de la marca ni nada por el estilo, pero en esa vuelta debimos nosotros mejor colocar ahí al mismo Shadow Blow, un tipo limpio, un tipo sin ningún, nunca ha tenido problema, a Marta Heredia, a un secreto, un tipo limpio, y por qué tenemos que poner a Arcángel ahí, Arcángel no nació aquí y aparte de que no nació aquí no nos representa, no, porque él habla boricua, él nos representa cuando no conviene, él habla boricua, cuando le conviene, dime qué, qué artista de Puerto Rico y que de género urbano tiene la voz que tiene Marta Heredia, eh, o Melimel, o sea, Melimel, ponga Melimel ahí, ¿no entiendes? la tipa limpia, mano, una gente que tiene unos talentos sobrenaturales, Arcángel, ¿tú sabes por qué a los foques no le dice nada? Porque a los foques quiere mucho a Arcángel y tuvo situación con Arcángel y no quiere volver para atrás, pero Santiago sabe, por eso Santiago va a montar su propio, su propio estudio con la gente de The Heat, que es un tema que tenemos que hablar, porque esa vuelta de que Arcángel, Arcángel sabe del valor de la música dominicana, Arcángel no sabe de eso, Arcángel loco es un enganchado, cuando él está flojo en Puerto Rico baja para el revés, sí, hace su coro y agraba con todo el mundo, pero nada, hay que dejarlo así al pana, el pana es un doble cara, mira, a los hermanos mexicanos no te metas con ellos, socio, suelta a México en banda, no te quiero ver con un contrabajo, no te quiero ver con un guitarrón, no te quiero ver con un sombrero mexicano de charro, no te quiero ver en esa, Arcángel, oíste, si te veo en esa, ya tú sabes que el Chema Venegas te va a buscar, oíste, cuidado Arcángel con lo que tú te pones a teorizar, que tú no pegas, tú mira, la sesión de Visa Rap, ni eso mi hermano, tú pegaste, tú no te estás dando cuenta que la gente ya perdió el norte contigo, o tú perdiste el norte con la gente, cae gracias y suscríbanse al canal, bye bye.